Una de las familias que lo apoyó, que votó por él en horas de plebiscito que se realizó el domingo. Las personas que se realizaron en el domingo, se realizaron en el domingo, se realizaron las personas que tienen que elegir un modelo, y van a ser dos modelos de sociedad distintos. Un modelo que quiere el totalitarismo y que nos va a llevar al fracaso, y otro modelo que quiere la libertad y nos va a llevar al desarrollo. Eso lo va a decidir la gente. ¡Gracias!